hola jóvenes como están les habla luis enrique su maestro de artística siguiendo con la clase de dibujo técnico hoy haremos una maqueta muy interesante hoy haremos una maqueta de una casita de campo para hacer esta casita vamos a ocupar los siguientes materiales cartón tijeras pegamento regla lápiz grafito y lo que tengan disponible para decorar témperas marcadores o lo que tengan disponible para decorar y pintar su casita bien vamos ahora con el paso a paso bien vamos a iniciar con la parte frontal y trasera de nuestra casita para ello vamos a cortar dos piezas que tengan la siguiente medida 11 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto una vez que tengamos estas dos piezas las dividimos entre secciones de 6 y 6 centímetros trazamos una línea horizontal y justamente en la segunda línea buscamos la mitad de 11 que es 5.5 aquí trazamos una línea vertical que nos sirve como guía para sacar el triángulo de la parte superior de nuestra casita una vez hecho esto con una tijera cortamos y sacamos la fachada y la parte trasera de nuestra casa como ven así sacamos el triángulo de la parte superior de nuestra casa bien recuerda que tienen que ser dos piezas pero para la fachada vamos a rayar las siguientes medidas para la puerta y ventana para la puerta debe medir 4.5 de alto y 3 centímetros de ancho y para las ventanas para ambas ventanas deben medir 4 centímetros por 3 centímetros muy bien con un estilete o con las tijeras cortamos y sacamos los pedazos bien así nos queda la fachada ahora vamos con los laterales de nuestra casa para hacer los laterales vamos a hacer dos rectángulos que midan 13 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto son dos piezas las que tenemos que sacar ahora bien vamos a cortar en cada pieza dos ventanas estas ventanas deben medir 3 x 3 centímetros hacemos una para cada piso para el piso superior y para el piso inferior para el techo vamos a cortar un rectángulo de 15 centímetros por 19 centímetros le cortamos o mejor dicho arrancamos la superficie de una de ellas cortamos por la mitad y aquí tenemos el techo de nuestra casa ahora lo que toca hacer es unirlo en este caso lo voy a utilizar voy a utilizar silicón usted puede utilizar el pegamento que tenga la mano unimos todas las paredes de las casas recuerde que al unir los laterales unas ventanas tienen que estar arriba en la segunda planta y las otras ventanas tienen que quedar abajo para la primera planta lo unimos muy bien aquí entonces ya quedan las paredes de nuestra casa ahora vamos a pegar el techo nuevamente aplicamos pegamento doblamos el techo por la mitad y lo pegamos listo aquí ya tenemos la primera parte terminada de nuestra casa una vez pegado todo esto es buena oportunidad para pintarlo en este caso lo pinté utilizando plateado y el techo el típico rojo ahora bien vamos a hacer unos marcos como pueden ver aquí para la puerta y las ventanas utilizando cartón vamos a cortar unos marcos aquí para las ventanas las medidas son exactamente las mismas solamente le agregan medio centímetro para hacer el grosor de los marcos las ventanas la cortan por la mitad y aquí tenemos entonces tanto las ventanas como nuestra puerta ahora para la base vamos a cortar una pieza de 13 centímetros por 20 centímetros esta será la base de nuestra casa dejamos un espacio para lo que sería el porsche o la parte frontal de nuestra casa y vamos a hacer un pequeño techo para la primera planta este pequeño techo debe medir 11 centímetros de ancho por 3.5 centímetros de alto ahora cortamos dos piezas que midan 6 centímetros de alto por 1.5 centímetros de ancho estas van a ser las columnas que van a sostener el techo de la fachada pegamos las columnas en las esquinas del techo y posteriormente pegamos ahora este pequeño techo en la parte frontal en la fachada de nuestra casita procuremos que al momento de pegarlo quede en un ángulo de inclinación aplicamos pegamento también a las columnas recuerde que quede en cierto ángulo de inclinación y listo ya tenemos nuestra casita terminada bien jóvenes les recuerdo que esto es dibujo técnico por lo tanto cuando yo les doy las medidas de esta casa tienen que hacerla con esas medidas que yo les doy pero ya la parte decorativa eso ya es al gusto suyo usted puede pintarlo y decorarlo como usted guste pero la parte de dibujo técnico por favor tiene que hacerlo con las medidas que yo les doy como siempre les voy a mandar los planos de la maqueta por si se les llega a olvidar aquí este vídeo cómo hacerlo les mando los planos para con las medidas exactas bien jóvenes eso ha sido todo espero les haya gustado el vídeo nos estaremos viendo próximamente papá